¿Puedo hacer una pregunta a la sala? Sí. Levante la mano el que no recibe subsidios. Cualquiera que me quiera contestar, al azar, no quiero exponerlo. ¿Dónde vive? ¿Zona Sur? ¿Y por qué no recibe subsidios? ¿Tu energía está subsidiada? ¿Pagás de luz no sé cuánto? 5.000, 6.000, 4.000. Está subsidiada. ¿Alguien vino en Aerolíneas a la reunión? Bajá la mano, está subsidiado. ¿Alguien vino en auto y cargó en YPF? ¿Está subsidiado? ¿Alguien tiene un familiar que entró en una moratoria previsional? Está subsidiado. ¿En esta sala de mil personas, donde Carolina, por cómo estamos vestidos, por dónde estamos, somos del 10% de mayores ingresos y de mayor instrucción, mayor educación? Toda la sala está subsidiada. Eso es una cuestión moral que, si querés, ahora, es inviable. Es inviable. Claro, lo que plantea la CUNSA es, es inviable en cualquier país del mundo subsidiar al 100% de la población. Que es lo que pasa en Argentina. De algún u otro modo, directa o indirectamente, estamos todos subsidiados. Sí, el problema de lo que dice la CUNSA adolece de un error, que es, muchos de estos subsidios vos no los pediste. Si uno quisiera vivir en un país normal y decir, yo no quiero este subsidio, bueno, ha sido como de prepo. No quita que tenga razón que el país es inviable con tanto nivel de subsidio. Pero hay algunos, por ejemplo, el hecho de Aerolíneas Argentinas, que ha hecho desaparecer la competencia, ha hecho que los pasajes sean más caros, que tengamos menos frecuencias. Y la gran mayoría, o por lo menos los del interior, no queremos eso. Pero es lo que pasa. Tanta tarifa regalada durante tantos años, para muchos probablemente no era lo conveniente, pero no estaba la opción de elegir otra cosa. Pero bueno, vamos a repasar en Córdoba esta escala, todo el diagrama de subsidios que tenemos hoy por hoy. Los colectivos urbanos, colectivos en la ciudad de Córdoba, en Villa María, en Río Cuarto, te tomás un urbano, tiene un subsidio entre municipio, provincia y nación del 70%. La energía eléctrica para el 60% de los cordobeses está subsidiada. Ahora, a partir de mayo, el 40% no tiene ningún nivel de subsidio. Eso era por elección y eventualmente por ingresos fue sacado de plano del subsidio. Lo mismo pasa con el gas residencial. Para el 66% sigue subsidiado. Además, la mitad de la provincia de Córdoba, que esto no existía hasta hace dos años, tiene zona fría. Esto era un beneficio que tenía hasta hace poco solamente la Patagonia. Máximo Kirchner, Bernal en el ECOGAS, en el ENARGAS y demás, extendió el beneficio, descuento, liso y llano, el 30% sobre la tarifa. Con lo cual, aunque vos estés acá, en el nivel 1 y no recibas subsidios, sí lo tenés porque hay un 30% de zona fría que nadie sabe bien cómo explicar. Los peajes nacionales, vos te vas a Rosario, cada peaje nacional está en 100 pesos porque eso está subsidiado. Agrego el combustible que decía la Kunze en el caso de YPF, que tiene subsidios en una empresa deficitaria y que arrastra al resto de las compañías. El tren a Buenos Aires, poca frecuencia, es el único tren que tenemos. Bueno, difícil de pensar que podamos tener un sistema ferroviario pujante y al menos que se mantenga con una tarifa. Trenes argentinos te cobra 590 pesos. Los pasajes de aerolíneas que decíamos recién. La tecnología de Tierra del Fuego es un sistema que cuesta hoy 30 mil millones de pesos esa exención impositiva y que en definitiva hace que en vez de pagar algo barato por cerrar la competencia, muchas veces terminás pagando esa tecnología cara. Y después están los subsidios directos, la asignación universal por hijo, el progresar, el potenciar trabajo y la moratoria de gente que accedió a este beneficio y que hoy recibe una mínima igual al que trabajó y se jubiló también con la mínima. En algunos casos con algún año de aportes, en algunos otros casos sin ningún tipo de aporte, es también un subsidio directo. En Córdoba no está el subsidio al agua que sí tiene, ahí en el auditorio donde hablaba la Kunza, el Gran Buenos Aires, sí tiene subsidio al agua. La luz en Córdoba, lo que es la distribución de EPEC, no está subsidiada, sí está subsidiada para Edenor y para Edesur. Los colectivos urbanos en Buenos Aires están mucho más subsidiados que esto y los trenes, los trenes pagan dos monedas por el transporte de todo el área metropolitana. Esta es una foto simplificada de lo que dice la Kunza que es real, un país inviable si tanta cantidad de población recibe subsidio. Ahí en tren vos pusiste lo que cuesta un pasaje de Córdoba a Buenos Aires, ¿verdad? Porque también los trenes movilizan a miles y miles de personas todos los días en Buenos Aires y eso pagan una tarifa insuficiente. Claro, por eso, en Córdoba no están subsidiados porque no tenemos. O sea, siempre el argumento del Estado Nacional es decir, ah bueno, los subsidios se concentran en el área metropolitana porque ahí están los trenes. Y sí, en la medida en que no haya los suficientes recursos con el repago de tarifa, bueno, no va a haber nunca vías férreas para el interior del país, por ejemplo. Y vos pusiste peajes, bueno, a ver, los peajes que están subsidiados son las rutas nacionales, pero digamos, acá en las redes de acceso a Córdoba tenemos una tarifa... Sí, que se ha ido moviendo bien al ritmo de la inflación. Esa no está subsidiada, pero los peajes nacionales sí. Y después lo pagas en general con, en caso de la autopista a Buenos Aires, un deterioro impresionante porque en definitiva los 100 pesos no sirven para nada, ¿no? Si no te... no se devuelve la prestación con una buena calidad de la autopista. Congelamiento total en eso. Sí, 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 se hace como cuatro años que está ahí. Sí. Bien. Bueno.